El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, reveló que ya tiene en su poder la terna enviada por el Partido Colombia Renaciente para suplir la vacante temporal del cargo del alcalde de Cereté tras la suspensión que la Procuraduría Regional profirió por el término de tres meses contra Luis Antonio Reynolds Otero. La terna está integrada por Gustavo Antonio Bellojín Uparela, Marlin Carina Acuña Tatis y Dairomiguel Alemán Olascuaga. El pasado 13 de mayo la Procuraduría Regional de Córdoba suspendió temporalmente a Luis Antonio Reynolds mientras cursa el proceso por presuntas irregularidades en compras para atender la emergencia por COVID-19 en este municipio. El mandatario ya fue imputado por la Fiscalía en audiencia realizada el miércoles 3 de junio y no fue cobijado con ninguna medida restrictiva, por lo tanto, se esperaría que si no hay nuevas decisiones retorne al cargo una vez cumpla la suspensión temporal. Tras la suspensión del mandatario en ejercicio, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, encargó como alcalde de Ceretea Luis Gabriel de Giovanni, actual secretario general de la Gobernación de Córdoba.